McDonald's Canarias Patrocina este programa La autoestima es parte fundamental En el carácter de las personas Hoy en día es un factor importante Ya que los problemas que sacuden a la sociedad Merman mucho este aspecto Con la premisa de intentar recuperar La autoconfianza de las personas Nace este programa Yo soy Iván Garosa Y esto es Saber que se puede Alexandra, para empezar me gustaría Me gustaría conocer un poco La historia de María del Carmen Que es tu madre Que pertenece a la asociación Amate Me gustaría que me hablaras Un poquito de tu madre Bueno y hace unos años Le diagnosticaron un cáncer avanzado En estadio 3 Y a nosotros Nos cayó como un balde de agua Es una cosa que es que Que no se la esperan ¿Cómo se siente una hija Cuando ve que su madre Le han diagnosticado una enfermedad Muy importante Como es un cáncer de mama ¿Cómo te sentías tú Alexandra? Fue fatal Mal ¿verdad? Para mí fue un palo Fue un palo muy grande de la vida ¿Cómo se encuentra tu madre hoy en día? Pues ella es una mujer Súper fuerte, increíble Yo la verdad ¿Qué ha significado El poder ella asistir O formar parte de esa asociación Para ella? Pues la asociación La ha ayudado muchísimo La ha animado Con todos los desfiles Ella cada vez que desfila Se ve tan alegre Tan Tan viva Feliz ¿verdad? Sí ¿Cómo es María del Carmen? Cuéntame Es una mujer alegre Una mujer Optimista ¿Cómo es ella? Ella a pesar de todo lo que ha pasado Ella se muestra entre los demás Como una persona alegre Positiva Es anima A todo el que tiene alrededor Es tan fuerte Que es que es increíble Alexandra ¿Cómo te gustaría ver a tu madre En un futuro próximo? Pues feliz Radiante Sin preocupaciones Muy buena Te emocionas Cada vez que lo Que lo recuerdas Se ve que Por tu mirada Espero que me canse Y vengan miles de días grises Con mis palabras Quieran rendirse Ante la lluvia En el cristal Me suena grande Los imposibles también Hola Hola María del Carmen ¿Qué tal? Soy Iván Garosa Del programa Saber que se puede De Televisión Canaria ¿Cómo me localizaron aquí a mí? Un besito ¿Sorprendida? Hola ¿Qué tal? A mí fue sorprendente Incluso me pensé Que no era para mí Sino para otra Maricarmen Porque me preguntó Que si era Maricarmen Y yo dije Sí pero ¿Eres de Amate? Y digo Sí Pero tiene que ser Bonfante Dice No Maldonado Digo Imposible Yo en una entrevista De trabajo Con mi hija Si no Venimos a por ti Entonces Pues En subidón Y Me quedé sorprendidísima Y la verdad Que no me lo podía creer He venido Porque tengo un mensaje Que te quiero dar Así que si me permite Vamos a charlar un poquito Vale Vale Maricarmen Gracias por atenderme Gracias por atender Al programa Saber que se puede Y su llamada Me gustaría Conocer Un poquito Tu historia Y que me cuentes Algo sobre ti Y yo soy Una chica Extrovertida Alegre Positiva Y luchadora Y bueno Tengo dos hijas Y Con problemas de salud Bastante graves Y Y bueno En mi vida Pensé que fuera Me fuera a tocar A mí De De tener un cáncer Nunca Nunca Lo veía desde fuera Maricarmen Maricarmen ¿Cuánto tiempo hace que te diagnosticaron la enfermedad? Me diagnosticaron el cáncer en febrero del 2009 Yo me noté Yo me noté El pezón retraído hacia adentro Pero yo pensé que No 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 Lo vi como una cosa importante Pensé que Como nunca Más o menos Los he tenido Así más o menos planos Pero así todo Se lo dije El médico de cabecera Y me comentó Y me dijo Que Que Me acostaron a la camilla Me examinó Y bueno Pues ya Se escandalizó Porque lo que palpó No era nada bueno Porque parece que tenía Palpó un bulto Y Y empezó un retraído sedendrillo Y también me salía Una sustancia blanquecina Maloliana Y cuando mira Me Veo que Te baja los ojos Dice Tienes un carcinoma ductal infiltrante En grado 3 Localmente avanzado Digo Hábleme Hábleme En castellano Porque No sé Dice Tienes un cáncer maligno En estado avanzado Y no te podemos operar Porque estamos ahí Tenemos que dar tratamiento No sé Yo empecé A llorar A llorar A llorar María del Carmen Yo Me imagino Que cuando a una persona Le dicen Que es Afectada Por una enfermedad De estas características La vida de una persona Realmente ¿Qué piensas A partir de ese momento? En ese mismo Un momento Mis dos hijas Porque tengo que luchar Porque tengo problemas De salud Y yo digo Pensé Digo Pues si no salgo ¿Qué va a ser de mis hijas? Aunque tengo familia Pero Una madre Una madre Y yo siempre He sido una madre Sobreprotectora Desarrollamos apps Diseños de páginas web Y programación web En Canarias 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 Infopista Patrocina este espacio Mientras duraba la quimioterapia Porque fue muy duro para mí Y necesité ayuda psicológica Porque tenía mucho miedo A morir Y principalmente Por dejar sola a mis hijas Lo que me atrae de aquí Es por los miedos que tengo A que a mí me repita el cáncer Y que mis hijas se queden Que no poder ayudarlas Porque yo Lucho por mí Por salir adelante Y pero más que nada por ella Para poder estar siempre Cuando la gente se siente La vida a veces se ceba En algunas familias En algunas personas No entendemos por qué Pero a veces sucede Y ella es un ejemplo magnífico De fuerza De afrontamiento De capacidad de superación De lucha Estoy actualmente con hormonoterapia Con los implantes en el estómago Lo cual me debilitan bastante Y después tengo atrás Pues Los de mis hijas Tienen una enfermedad De las denominadas raras Que se llama neurofibromatosis La tienen las dos Y después una tiene Ocho perociones en la cabeza Lleva un tiempo Luchando contra su proceso crónico De cáncer de mama Que lleva bastante bien Pero también es muy importante No olvidar Que tiene dos hijas Con dos enfermedades neurológicas Una padece hidrocefalia crónica Y la otra Tiene también un proceso tumoral Cerebral Importante Yo a veces me canso Decir Digo ya está bien Porque No puede ser que todo sea Que me toque Todo referente a la salud Os ha tocado una gran lucha Las tres Soy incapaz de caminar sola Por la calle Tengo que ir con alguna amiga Con alguna amiga Con alguien no me pasa Pero si estoy Si voy sola Siento como inestabilidad Y entonces Por ejemplo Me arrimo a lo mejor A algún desconocido Que vaya pasando Y entonces me arrimo Para sentir como protección En el momento actual Mari Carmen presenta Un trastorno de ansiedad Con situaciones De agorafobia Y amasofobia Ella intenta activarse Conductualmente Es decir Intenta salir Intenta divertirse Le gusta bailar Le gusta la música Con lo cual Una de las técnicas Que también vamos a utilizar Con ella Que se llama Danza, movimiento y terapia Que utilizamos en ella La música Y el movimiento del cuerpo Para también gestionar Esas emociones negativas Que a ella la perturban Te entiende Te hace sentir Como que te comprende Y se involucra En lo que te está pasando Y me he sentido La verdad que muy bien Muy bien Nunca me había sentido Así como una psicóloga De las que he ido Pues me parece Vamos genial Porque es una persona Muy próxima Y súper cariñosa Estamos en la terapia De movimiento Danza, movimiento y terapia Que es una especialidad Dentro de las terapias Llamadas terapias creativas Y bueno Básicamente El objetivo es Trabajar con el cuerpo Trabajar desde el cuerpo Y pues contactar Con alguna emoción Algún sentimiento Entonces De alguna manera Hemos creado un espacio Así muy cortito Pero Para que ellas Estén de otra manera Estén más relajadas Con música Hemos utilizado Una técnica La técnica del espejo Que se llama Donde una persona Enfrente a la otra En este caso Mari Carmen Y su hija Tuvieron la oportunidad De mirarse a los ojos Durante un tiempo Y bueno Hubo una reacción Bastante interesante Que fue Muy emocional Muy intenso Porque es verdad Que dos personas No se miran a los ojos Madre e hija Pocas veces Me emocioné Fue muy emocionante Y me costó Contenerla al aire Me sentía Segura y confiada Me ha encantado Porque es algo Diferente A lo habitual Me recordó A lo cuando yo Practicaba violanza Pero bueno Más bonito Porque me dio Una proximidad Con mi hija En la que Me sentí emoción Cuando nos mirábamos Frente a los ojos Hicimos ejercicios De contacto Y bueno Pues sentí eso Como protección Hacia ella Confianza Y emoción Sobre todo Me encantó La experiencia Me sentí más cercana Con mi madre Como un momento Más íntimo Entre nosotras Ha sido muy especial Cuando bailábamos Así pegada Sentí calor Como cuando estaba En su vientre Así segura Y que ahí Con ella no me podía Pasar nada mal Actividades tan corrientes Como escuchar la televisión Hablar por teléfono Mantener una conversación O simplemente Escuchar lo que ocurre A nuestro alrededor Pueden resultar Muy incómodas Para personas Con problemas auditivos En GAES Ponen a tu disposición Una gama De sistemas de comunicación Formada por productos Cuyo único objetivo Es hacer tu día a día Más confortable Pueden descubrir Todos los modelos Que GAES Les ofrece Con la ayuda De los mejores profesionales Que se ajustarán A tus necesidades auditivas Recuerda La exposición continua A ruidos fuertes Y el desgaste natural Del oído Son las principales causas De este problema Lo más importante Es detectarlos a tiempo Acude a un centro GAES Para la revisión De tus oídos De forma Completamente gratuita Y recuerda Y recuerda Con la tarjeta Club Cliente GAES Grandes ventajas Y beneficios Porque en GAES Tienen la solución Que necesitas Para disfrutar De una vida social Más cómoda Y plena Le damos la bienvenida a esta consulta Quiero que me expliques exactamente Qué es lo que más te preocupa E intentaré ayudarte En lo que me sea posible De manera que Más o menos Dime Qué es lo que más te preocupa De mi piel se refiere Pues lo más que me son Las comisuras de los labios Que se me hace como El típico código de barras Y aquí Las patitas No sé si se llaman Patitas de gallo Y bueno De resto Pues Más o menos Pues Saber el tipo de De cremas Y eso que debo de usar Porque por la quimioterapia Llevo a la conclusión De que las mujeres Somos muy presumidas Porque todas estas pacientes Que hemos traído A pesar de haber pasado Tratamientos terribles Como es la quimio Como son los analgésicos A grandes dosis Como es la radioterapia Que Se fijen en las cosas Tan sutiles Como las que vienen a consultar La pequeña pata de gallo El código de barras Que en realidad Eso quiere decir Que somos presumidas Y moviremos siendo presumidas Mientras Me daban la quimio Parecía como que Me arrastrabas Todas las impurezas Y todo Porque dice que la quimio Te arrastra lo bueno y lo malo Y Me notaba La piel brillante Cuando me estaba dando la quimio Cuando fue la consecuencia Fue después de pasar Ya al tratamiento ¿Te gustaría A ver si es posible Realizarse algún tipo de lifting Que no sea muy agresivo En el caso de ella Por el tema de la quimioterapia? Bueno Últimamente hay Una variedad De ahí los tensores Para los tratamientos Pero de todas maneras Vamos a verla Con el doctor Galvez Que es la persona Que está haciendo esto a diario Y que mejor puede opinar ¿De acuerdo? De acuerdo Bueno María Carmen Aquí te dejo con el doctor Galvez Que va a ser la persona Que te va a indicar Los tratamientos Que podrían mejorar tu cara Pero que te explicaba Que posiblemente Otro problema María Carmen Está en tratamiento Ha seguido toda una evolución Médica y quirúrgica favorable Y es una persona Que ahora está más vigilada Que tú y que yo Lo que ocurre Es que por alguna complicación Que ha tenido En el transcurso De la medicación Que ha tomado Para su proceso canceroso Se le ha producido Una trombosis venosa Y por lo tanto Lleva un tratamiento anticoagulante Que no debe suspender Tú notas que se te ha caído Un poquito la cara ¿Verdad? Sí Yo también Muy bien He revisado un poco Tu historia clínica Y me he cercionado De todo lo que has pasado Desde el 2009 De la medicación Que has tomado De la que tomas Y en teoría No estaría aconsejado Hacerte nada Aunque sea mínimamente agresivo Porque si no Se producirían muchos morados Y tardarían mucho en marchar Nuestra intención Era ponerte Un sistema de sustentación Muy sencillito Con anestesia local Que sube la cara Un centímetro Para que te vieras Con la piel Mucho mejor Y con la cara Más refrescada Más descansada Y menos flácida Pero bueno Lo que te van a hacer También te va a mejorar El aspecto de la piel Y lamento mucho No poderte ayudar Más por la medicación Que tomas Pero en estética Hay una máxima Y es que la salud Es lo primero Y si podemos hacer Si te vamos a hacer Algo que te pueda Perjudicar en algo Por la medicación Es mejor no hacerlo Se trata de unos hilos Son como unos hilos dentados Que son reabsorbibles Y por lo tanto Al cabo de un año Año y medio Se reabsorden Pero que durante este tiempo El cuerpo Ha tratado de forrar De aislar Y ha hecho como una especie De canalón De ligamento natural Con colágeno y elastina Estos dientes Lo que pasa Es que produce Una tracción Del tejido Hacia arriba Y la flacidez Aproximadamente De un centímetro Se soluciona Refrescando mucho La imagen y la cara Es muy poco traumático Se pone con una cánula Con anestesia local Y normalmente No sale ni un morado No hay que dar puntos Es muy sencillo Y le llamamos Lifting biológico Porque precisamente Lo que se produce Es que ese cuerpo extraño Que ponemos Que es totalmente compatible Ya que es una sutura Que se utiliza En cirugía cardiovascular Se reabsorbe Pero mientras se reabsorbe Tú fabricas colágeno Y elastina Envolviéndolo Y ese suspensorio Que tú mismo fabricas Te mantiene la cara O la piel Más en la posición Que debería estar Y que ha caído Con los cambios de peso O con el paso del tiempo Con el envejecimiento Conoces la mejor estación de servicios Para repostar tu vehículo En la estación de servicio Te gasta Coronte Todos sus clientes Pueden disfrutar De los mejores precios Y de las siguientes ventajas Máxima calidad En sus combustibles Gasoil Microfiltrado Los martes Reventón de precios En sus combustibles Para poder disfrutar De nuestro vehículo Y comenzar la semana Repostando Con una buena bajada De precios Para nuestro bolsillo Los jueves Llega el fin de semana Y hay que reponer El combustible Para disfrutar De los paseos Por nuestras islas En familia Te gasta Coronte Baja los precios Para ayudarte A disfrutar De su fin de semana Y con lo que te ahorras Te vas de merienda Los servicios disponibles Que se ofrece En la estación Minimercado muy completo Panadería Y bollería fresca Alimentación Artículos de bazar Prensa Revistas Recarga de móviles Un puente de lavado De última tecnología alemana Que es un lavado A presión Con todos los programas Punto de aspiradoras Para la limpieza interior Y servicio de aire a presión Para sacar el polvo Del interior de su vehículo Porque con Te gasta Coronte Tú ganas Música Música Gracias por ver el video Mari Carmen es un caso muy especial porque claro viene de Amate con un problema de un cáncer de mama en estadio 3 que después de una larga lucha porque no podemos obviar lo que los tratamientos quimioterápicos y radioterápicos son realmente fuertes y marcan, pues ha conseguido también por otro lado la victoria contra el cáncer. Y eso también nos da una dimensión y una esperanza a las mujeres. Cuando llegué a la doctora Pilar pues mis inquietudes eran que siempre me ha preocupado mi encía porque siempre he tenido gingivitis. No solo hay una gingivitis y una periodontitis, es decir una enfermedad de las encías y de los tejidos que soportan los dientes, sino que hay lo que se llama una mucositis, es decir una afectación de las mucosas por la acción directa de los quimioterápicos y de la radioterapia. Vamos a intentar, como tienes el cintrón, a lo mejor no haremos y además la encía está muy irritada, vamos a usar mucho ácido hialurónico para recuperar el tejido y láser de baja potencia. Siempre valorado en una persona lamentadora y para mí perderla sería... Le hemos hecho muchas sesiones con láser para descontaminar y también para recuperar los tejidos, para regenerar todo el colágeno que ha perdido en la boca. Me pidió seguridad porque yo siempre he tenido miedo al dentista y gracias a provocar lo he perdido porque tenía más miedo al dentista que al oncólogo. Es una mujer fantástica, una gran luchadora y para mí ha sido un placer poder poner un poquito de mi ayuda en la lucha que ella mantiene con su vida. Después de la visita de los médicos del programa Saber que se puede y de la consulta de la psicóloga Nelida Álvarez, vamos a pasar a hacer una actividad muy divertida con Mari Carmen, algo que a ella le gusta mucho que es bailar. Por aquí tenemos a Domingo y a Laura. Hola, Laura, Rodrigo. No conocí a las clases de salsa y sabor, pues no va más, porque a mí me encanta bailar desde que tengo 14 o 15 años, que me escapaba la psicoteca, porque mi mamá no me dejaba y a mí me fascina bailar. Les traigo a la invitada de nuestro programa porque ella es una apasionada de la salsa, ¿verdad? La lleva en la sangre. Y qué mejor sitio que venir aquí con ustedes dos, aquí en pura salsa y sabor, para que ella practique un poquito de salsa y sobre todo que venga a las clases de Domingo y de Laura, porque vas a salir toda una salsera. Bienvenido, pero no sé bailar salsa, ni merengue, ni bachate. Yo cuando iba a una discoteca y veo una pareja que se notaba que era de academia, pues a mí se me cayó la baba. Digo, ay, me gustaría saber bailar, ¿no? Mari Carmen, pues te vamos a explicar los básicos de la salsa para que tú te puedas introducir en este mágico mundo de lo que es bailar salsa y descubras el sabor, ¿sí? Y la pasión que es bailar, ¿ok? Y de hecho ahora disfruta la clase. Una nada, porque hasta se me hace corta, porque me encanta. Yo me pongo la primera, porque para ver a los profesores, a Domingo y a Laura, que son encantadores, y para ver los pasos me pongo detrás de ellos. Debes empezar a vivir, a soñar, a reír, a gozar y sentir. Todo lo malo que va atrás decide, no sufrir, piensa en ser feliz. Y solo bailar, olvida las penas y el dolor, ven y derraba el sudor. Solo bailar, la vida es una sola y mejor, baila con la luna y el sol. Vida, pura vida, 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 vida es una copa y se bebe gota a gota hasta el final. Vida, pura vida, vida, vida es una copa y se bebe gota a gota hasta el final. Yo sé que para ti, Mari Carmen, te hacía mucha ilusión poder disfrutar de un día para ti sola, ¿verdad? En un hotel. Era algo que tú querías, hacía muchísimo tiempo, ¿verdad? Sí, la verdad que me hace ilusión pasar todo un día en un hotel porque yo creo que es una manera de relajarme, despejarme y no pensar en nada. Mari Carmen, yo solo quiero que disfrutes de tu día. Voy a ver quién llama a la puerta. Buenas tardes, bienvenida. Acompáñame por aquí. Hola. Ay, Mari Carmen, qué sorpresa. Ay, Dios, que no me he quedado. No, el pase de Pati Suárez. Ay, mi madre, ¿qué haces conmigo? Muy bienvenida, compadre. Bueno. Habría una sorpresa de una compañera, Mari Carmen Galindo, que no me lo esperaba que viniera. ¿Qué otorga o qué da un programa de televisión de estas características a una mujer que llega con una autoestima baja después de haber pasado un mal momento? Pues aparte de que nosotras nos hacen sentir mejor. O sea, yo soy una persona bastante lanzada, digámoslo así, ¿no? Y bastante coherente, lo intento. Pero solamente el regalo que ustedes me estaban haciendo a mí, no solo me lo estaban haciendo a mí. Y yo me sentía doblemente feliz porque a través de ustedes, muchas afectadas, nos ven a nosotras. Y viéndonos a nosotras, ustedes nos están haciendo el favor a nosotras y a muchas afectadas, ¿sabes? Que quizás el miedo les puede, el pensar de que no van a llegar. Yo, mira, otra vez pelo nuevo, uñas nuevas, vida nueva, nos cambia la vida mucho. Y entre ellos, ustedes ponen mucho de vuestra parte. Bueno, yo te veo estupendamente y estoy encantadísimo de tenerte aquí porque tú sabes que para mí eres una persona muy especial. Y yo estoy muy a gusto, sí. Y hemos compartido muchos momentos juntos. Y es como vamos a tener todo el día para estar juntos, nos cambiamos de ropa y nos vamos a conocer las instalaciones de este hotel. Perfecto. El momento de hotel para mí ha sido, pero no lo voy a olvidar nunca. Porque ha sido un relax, me he olvidado, me he evadido de todo, los pensamientos, de todos los problemas, de todo, me he olvidado de todo. La verdad que cuando ustedes me llegaron a mí, a pesar de que soy una persona bastante positiva y fuerte, pues estaba pasando un mes y medio de navajona y eso, y entonces para mí ha sido la verdad que un subidón de autoestima. Y pues he vuelto a ser la de antes, de la misma, de la persona alegre, extrovertida y positiva que era antes. O sea, he vuelto a recobrar la sonrisa. Hemos acompañado a Mari Carmen en esa clase de baile, que es una de las cosas preferidas que a ella le gusta, bailar. Y también hemos sido testigos de ese día que hemos pasado junto a Mari Carmen Maldonado y Mari Carmen Galindo, en el Hotel Las Águilas del Puerto de la Cruz y hemos disfrutado como niños. A partir de este momento empezamos el cambio de imagen de Mari Carmen con los profesionales del programa Saber que se puede. Hola. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Alba, mira, te presento a Mari Carmen. Hola, Mari Carmen. Hola, Mari Carmen. Encantada. Es nuestra invitada del programa de hoy, nos viene a través de la asociación de Amate. Alba, hasta el momento que has llegado, le comentaba a Mari Carmen que ahora se utilizan mucho las ropas, con muchas flores, muchos colores. ¿Cuáles son las tendencias para este verano del 2014? Mira, pues tenemos eso, mucho color vivo, mucha flor, mucho estampado tropical. Tenemos también el animal print, que no falla nunca, es eterno. Y luego tenemos la tendencia japonesa con los kimonos. Bueno, yo soy de colores vivos, yo no soy de colores sobrios ni apagados, yo soy de colores encendidos, que llamen la atención, vivos, estampados, me gusta. Vamos, mucho color. Así que si te parece, junto a Alba la conocemos, ¿vale? Empezamos. Bueno, Mari Carmen, pues como ves, hemos mezclado dos tendencias, la floral y la tropical con el flamingo, la camisa del flamingo. O sea, estamos muy de actualidad, mezclando print. Con las enfermas de oncología buscamos sobre todo la comodidad, que ellas se sientan cómodas, se sientan a gusto y que no se sientan muy extrañas y muy diferentes. Ya bastante tienen ellas consigo mismas y su enfermedad. Ese ha sido el punto básico en el que hemos trabajado. Que no se sienta una extraña cuando se vea. Mari Carmen, esto es un conjunto muy clásico, los lunares, que eternos lunares nunca desaparecen, siempre están de moda, con una camisa muy básica, blanca, de botones, que tú puedes jugar con ella, abrocharte y desabrocharte hasta donde quieras. Y le estamos dando el toque de color simplemente con los zapatos, con los complementos, para jugar y modernizar un poco ese look. Por lo tanto, también es un estilismo muy de diario, muy para cualquier cosa, para esos viajes, esas excursiones, apto para todo. Un look todoterreno. Hemos jugado con mucho estampado, con mucha tendencia. Hemos querido bajarle igual esos años que aporta la enfermedad y que ella misma se ha adueñado. Hemos jugado mucho con tendencias muy juveniles, colores bastante joviales, bastantes de verano. Si quieras o no, le hemos dado ese color que tal vez le faltaba. Tú dices que si tiras para abajo, disimula y lo que estás haciendo es aportando volumen a esa zona. Por lo tanto, el foco de atención lo va a generar. Siempre tiendo a ponerme la camiseta por debajo de las caderas y ella me ha enseñado que no, que tengo que ponerla por encima porque lo que voy a hacer es realizar. Riquis patrocina esta sección. Y estábamos Richard y yo debatiendo un poco, conociendo este producto. Que se llama Unique One, no sé si tú lo conoces. De oído. Lo has oído. Mari Carmen, te voy a hablar de los 10 beneficios reales de Unique One, ¿vale? Mira, repara el cabello seco y dañado. Mantiene el peinado por más tiempo. Previene las puntas abiertas y aporta cuerpo y volumen a tu cabello. Así que Mari Carmen, tienes que conocer este producto. Sí. Bueno, yo no me voy a enredar más y los voy a dejar que ustedes continúen. No nos quedamos con el producto y tú, hasta luego. Venga, Mari Carmen, vamos. Mari Carmen se merece la tienda entera. Y le he recomendado ciertos productos para ella, para su cuidado diario, tanto de la piel y del cuero cabelludo. En la clínica, acostada en la cama, yo cuando me daba la cara y eso me ponía la rayita del ojo y me pintaba los labios y calvita, pero estaba pintada. Guapa. Y la verdad que me deja un poco sin palabras, Mari Carmen. ¿Te como las uñas? Sí, pues ahora no te las vas a comer porque te vas a llevar. Mari Carmen tiene un problema que es el tema de las uñas. Se las comía y se las sigue comiendo. Entonces le he dicho que se las proteja con un producto especial para las uñas, con vitaminas y también sus esmaltes diarios. Que no olvide de colocarse sus esmaltes en las uñas para el día a día. Y también tenía una inquietud ella con el tema del abdomen, su grasa abdominal. Pues se ha llevado un producto muy bueno para la noche, que se lo coloque y pueda rebajar esa barriguita que tanto a ella le molesta. Aquí tenemos una muy buena que es esta, que es un gel a degasamiento térmico, o sea que te da efecto calor y encima pues te quemas esas grasitas. Es verdad que tienes que hacer un poquito de dietita, que no te creas que esto es mágico, pero ayuda mucho a eliminar esa grasa abdominal. Lo que más me acompleja a mí que es mi barriga, porque por el tratamiento hormonal que estoy tomando y pinchando pues tengo hinchazón abdominal. Yo le recomendé todo lo que pude. Una mascarilla que aproveché y se la puse directamente ahí durante la compra y que le hiciera efecto yo lo que quería, que ya se sintiera bien y se sintiera feliz. Y que este programa pues fuera parte de esa felicidad. Me ha puesto una mascarilla, la verdad que la tengo ahora súper lisita, una sensación de frescor cuando la tenía puesta. Ha sido una experiencia y no la voy a olvidar nunca, ha sido inolvidable. La verdad que no esperaba que me eligieran y estoy muy agradecida porque la verdad que yo creo que lo necesitaba para darme un empujón a mi vida. La necesitaba y le doy mil gracias. Me llamó mucho la atención porque sabíamos que había perdido el cabello. Tiene un cabello súper fuerte, fino como el que tenía antes, pero lo ha recuperado con unas fortalezas increíbles. Se ve quizás un poco desvitalizado de color y demás, pero tiene un cabello fuerte, lo ha recuperado bien. Un corte ideal para el verano, que con un poquito de espuma, aunque su cabello sea liso, le va a salir una onda efímera muy suave. Y yo creo que es ideal para un verano donde te lavas más y te peinas menos. Y en líneas generales, pues yo creo que la hemos favorecido. Ese corte a la altura de la barbilla, que define perfectamente la diferencia entre hombro, cuello y barbilla. La hace un poco más elegante, más alta, más despejada. Y quizás buscado un color que no tenga más importancia que su piel, pero sí la suficiente. Que no sea un rubio blanco, un rubio ceniza que entristece un poco, sino que sea un color con poder. En este caso hemos jugado con los dorados. Hemos trabajado con un producto que presenta alter ego esta temporada, que se llama el biblón. Que es un comodín para los peruqueros. Son solo cuatro colores, que se pueden colocar en cualquier base, desde el 7 hasta el 10. Y que tienen la particularidad de uniformar todo el conjunto, la raíz, la mecha o cualquier otro tono rubio que haya. Entonces te facilita con poco producto, con poco tiempo y de forma muy económica, unificar un conjunto de colores que a lo mejor no se llevan bien entre ellas. ¿Qué producto de alter ego nos tienes que presentar hoy? Bueno, yo os quería presentar un producto totalmente innovador, un producto multifuncional, que en este caso lo hemos trabajado para un cabello muy muy reverde, muy rizado, que va a evitar bastante el encrespamiento y como veis el brillo que deja es increíble. Juan, ahora que estamos en pleno verano, ¿qué efecto conseguimos con este producto? Bueno, este producto contiene un filtro solar, que es ideal también para proteger durante y después de la exposición al sol, la playa, la piscina, aportando un brillo extra al cabello y mucha luminosidad. Los productos alter ego los podrás encontrar en tu salón de peluquería. Estamos llegando prácticamente al final de tu programa. Nos hemos citado hoy aquí en este sitio tan bonito que son las terrazas del Sausal, en la isla de Tenerife. Maricarmen, quiero aprovechar la ocasión para que ahora mismo me hagas un balance de cómo ha sido tu paso por saber que se puede. La verdad que ha sido emoción tras emoción. No me lo esperaba y la verdad que estoy muy agradecida al programa. Yo estaba pasando por una bajona de mes y medio porque normalmente soy una persona muy positiva y fuerte, pero llevaba mes y medio que había bajado. Y entonces la casualidad que ustedes me llamaron y para mí ha sido un refuerzo de mi autoestima. Quiero que con tu experiencia le des un consejo a todas esas personas. Mi consejo a las mujeres o hombres que también hay afectados de cáncer de mamá, pues que cuando reciban la noticia es lógico que en un principio se hunda un poco, pero que después lo cojan con valentía y con interés y que sean positivos porque el estado de ánimo tiene mucho que ver con la enfermedad. Porque si tú estás bien, tu sistema inmunitario va a estar bien y entonces ayuda a que la enfermedad no progrese. Maricarmen, ha sido un verdadero placer poder haber trabajado contigo en el programa Saber que se puede. Seguiremos en contacto ya que seguirás asistiendo a las terapias de la psicóloga Nelida Álvarez. Y darle las gracias a Maricarmen, presidenta de Amate, por habernos hecho llegar hasta ti. A veces podemos pensar en lo que sucederá. No sabes que el mar más azul esconde peligros, siempre hay que correr para quedarse donde estamos. Perfecto así, este tiempo tan nuestro. Bueno, Alexandra, Cristina, ¿cómo ven a Maricarmen? Sí, Maricarmen, a partir de este momento voy a dejar que disfrutes con tus hijas y yo te veo en un ratito. Gracias. 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 ¡Gracias! Tan simples que le pueden preocupar, como es su patita de gallo, el sistema seborreico, que se puede controlar fácilmente. Mari Carmen está espléndida, derrocha ganas de vivir, fuerza, es un ejemplo de lucha y mira cómo está. El cambio de Mari Carmen es muy bonito, porque Mari Carmen es una luchadora nata y por primera vez en su vida tiene un tiempo que ha dedicado para cuidarse de ella. Por tanto, este cambio ha sido realmente positivo, muy hermoso, tiene una mirada muy limpia, muy ilusionante y el poder reavivar su pelo, su piel, su sonrisa, el estilismo, todo eso, pues es que es como vivir un poco el cuento de Cenicienta. A la vista está, eres una mujer hermosa, guapísima y ahora solo queda un poco de dedicación, de tiempo, de constancia y ya verás, vas a ser una mujer completa. Que ya lo eres, pero con este programa has conseguido un poco más de ello. Una media melenita, yo creo que es muy llevadera, muy fácil, un rubio precioso que ilumina su rostro y le da un color más bonito a la piel. Creo que es un corte cómodo, práctico, sencillo, fácil de mantener y sobre todo con muchos acabados. El equipo del programa ha conseguido un cambio espectacular de imagen. María Carmen está guapa, está preciosa, pero yo creo que además ese cambio de imagen refleja su cambio interior. Es decir, ha hecho un gran esfuerzo, tiene un montón de recursos como ser humano y lo sabe utilizar y los está utilizando muy bien. Mi consejo para mi madre es que siga para adelante, que ella es una persona súper luchadora, que ha sido un ejemplo de fortaleza y de superación para mí. Y que siga adelante, que es muy fuerte a este programa, que se ha portado súper bien con ella. Y también a mi madre, porque ha sido un ejemplo para mí como ninguna. Cuando mi madre me dio cuenta que participaba en el turismo, dice como diciendo, esta mujer está flipando. Y así, pero mira, al final, sí, mi consejo para ti a partir de ahora es que no te fijes tanto de la gente. Y que mire por ella. El futuro lo veo como el presente, de vivir el presente día a día. O sea, para mí el futuro es el hoy, el vivir cada momento de mi vida, disfrutar cada instante y aprovecharlo. Porque la vida hay que disfrutarla. El ahora, el futuro ya vendrá. Que se fijen en mí, que estoy viva, que estoy rebosante de salud, llena de alegría y de esperanza. Y que me queda mucha vida por delante. Y que estoy luchando cada día. Y que hagan ellas lo mismo, porque del cáncer se sale. En el programa de hoy hemos conocido la historia de Mari Carmen. Con ella hemos aprendido que nunca hay que perder la ilusión y sobre todo que hay que luchar para seguir adelante. Nosotros nos despedimos hasta un próximo programa aquí, en Saber que se puede. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!